Esteban Mello, asambleísta Mello, buenas tardes. Muchísimas gracias, señor presidente, compañeros, compañeras de asambleístas. Quisiera confirmar si se me escucha, por favor. Escuchamos, asambleísta. Muchas gracias, presidente. Antes de pensar mi intervención, señor presidente, le pediría que, por favor, se autorice un minuto de silencio por las víctimas de la represión en la hermana República de Colombia. Hola. ¿Qué fue? ¿Se escuchó? ¿Se vio algo? Ah. Señor secretario, proceda, por favor. Gracias. Un minuto de silencio, señores asambleístas. Gracias. 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 Gracias, señores asambleístas. Muchísimas gracias, señor presidente, compañeros, compañeras de asambleístas. Era importante que la Asamblea Nacional del Ecuador guarde un minuto de silencio, producto de la represión que está viviendo en este momento el pueblo colombiano. Gracias, compañeros, compañeras de asambleístas. El ministro está acusado de incumplimiento de funciones y según el artículo 131 de la Constitución de la República y el 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, nosotros en este momento debemos darle una respuesta. Tras un año de pandemia, el Estado ecuatoriano debía garantizar, de conformidad con la Constitución, la atención, la protección y la prevención. Durante el tiempo que el exministro estuvo en funciones, adoptó un conjunto de decisiones, las cuales vulneraron los derechos de los ecuatorianos, no los protegió y omitió la adopción de medidas pertinentes para poder enfrentar la crisis producto del COVID-19. Durante el conjunto de análisis que se llevaron adelante en la Comisión, presentados por los asambleístas Simalesa y Muñoz, pudimos ver cómo, desgraciadamente, ese dolor que hemos vivido los ecuatorianos se podía haber evitado. La Comisión sustanció el proceso, trató de forma objetiva cada una de las pruebas de cargo y de descargo, con parámetros claros, respetuosos del debido proceso, donde la presunción de inocencia estuvo siempre presente, pero donde, desgraciadamente, hemos encontrado un conjunto de elementos que nos hacen ver claramente la irresponsabilidad, la indolencia y la ineptitud por parte del señor Ceballos y del gobierno del señor Moreno. Primero, yo voy a destacar ciertos elementos, no todos, atendiendo especialmente a los criterios de interés general y de impacto en contra de los ecuatorianos. Por un lado, tenemos que no se abasteció de forma adecuada vacunas ni medicamentos durante la pandemia. La falta de asignación de recursos para adquirir, como por ejemplo las vacunas pentavalentes, pusieron en riesgo la salud de niños y niñas ecuatorianas. La insuficiencia de adquisición de pruebas y vacunas contra el COVID-19, la alteración o simplemente la inexistencia de un plan de vacunación, atentaron contra la ley orgánica de salud, concretamente contra el artículo número 6. No se determinó las zonas de alerta sanitaria ni se identificaron los grupos de alto riesgo, así mismo como no se elaboró el plan de contingencia. Todo esto, tanto numerales del artículo número 6, concretamente el 11 y el número 12. Pudimos ver como por un lado, y hasta el día de hoy, hay largas colas donde nuestros adultos mayores, nuestros abuelos, nuestras abuelas, quienes hicieron este país, han tenido que negligentemente esperar por una vacuna. Y cómo, en otros sitios, como en el Hospital de los Valles, o en los Club Rotarios, con música alegre, se iban vacunando quienes no les correspondían. ¿A quién se incluyó en el listado de la fase cero? ¿A qué ciudadanos y bajo qué parámetros se terminó incluyendo? Hemos visto como comunicadores a los cuales no les tocaba la vacuna, ya se habían vacunado, solo pretexto de su contribución a la patria. Señores, a la patria contribuyen todos los ecuatorianos. Sí, ellos también, pero también el ecuatoriano que día a día se levanta para sacar adelante sus hijos. El ecuatoriano adulto mayor que estuvo lidiando con las peores circunstancias del país y que ahora, producto de su vulnerabilidad, debería estar primero. O aquel hombre o mujer, doctor o doctora, enfermero o enfermera, estuvieron ahí todos los días enfrentando el COVID-19. Hemos visto cómo se vacunó a tiktokers, a rotarios, a familiares y amigos de los grupos de poder que en este momento simplemente se han burlado de todos los ecuatorianos con la complicidad del señor Ceballos. Vimos, como algunos decían, con sarcasmo, que ya se vacunaron y desvacunada no hay. Algo brutal que simplemente nos habla de la indolencia y de la miseria humana. Este gobierno, el gobierno del señor Ceballos, redujo el presupuesto en la salud. En el gasto en egresos del personal del Ministerio de Salud, se redujo un 14% durante el año 2020. Y de esto hacían gran gala mientras cientos, miles de ecuatorianos fallecían. Más de 49 mil el año pasado. Este año, incluso la situación termina siendo peor. La compra de insumos médicos fue insuficiente. Y pese a la insuficiencia, dispararon los precios. Los inflaron. En este momento hay detenidos. El señor Ceballos no controló esto. Con estas circunstancias de carácter financiero, no se les ocurrió mejor idea que reducir la capacidad de respuesta del sistema sanitario de salud. Dispidieron al inicio de la pandemia a más de dos mil doscientos setenta y nueve funcionarios del Ministerio de Salud Pública, sin causa justificada y violentando los acuerdos internacionales en materia de trabajo que ha suscrito el Ecuador. Atentando contra la salud de los ecuatorianos sin ningún tipo de sustento técnico ni planificación y sin medir las consecuencias de este conjunto de medidas. Pero a los que se quedaron, a los médicos y enfermeras que estaban ahí, tampoco se les dotó de equipos de protección. Vimos como desgraciadamente aproximadamente cuatrocientos miembros de los equipos de salud a nivel nacional han fallecido y otros miles se han contagiado. Por lo que la capacidad de respuesta del sistema nacional de salud fue mermada y no, no es producto del COVID. Esto es producto de la ineptitud, de la inteligencia. Miren, se incumplió también con la ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis. Simplemente, no sé, dio los contratos que se había ofrecido, la estabilidad a los médicos y enfermeras, por lo que esa incertidumbre también los terminó afectando. Como ustedes saben, durante la crisis pandémica, varios, muchos hemos perdido familiares. Desgraciadamente, el dolor lo hemos vivido en primera persona. Pero incluso en esas circunstancias, hay ecuatorianos a los cuales se les ha afectado muchísimo más. Y con dolor y con rabia, sesenta y dos cadáveres se encuentran sin identificar. Si se dan cuenta lo que significa eso, que un familiar perda la vida es absolutamente grave. Es lo más doloroso. No se lo deseó absolutamente a nadie. Pero si encima pierden el cadáver, simplemente es ineptitud, negligencia, indolencia. Es haber deshumanizado la sociedad y el trato digno que se le tiene que dar a nuestros familiares una vez fallecidos. Esto violenta el pronunciamiento de la Corte Interamericana, donde se recordaba que para todos los casos, la privación de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma y un trato cruel e inhumano a los familiares cercanos. El no transparentar las cifras de los muertos en exceso, también violenta el derecho a la información consagrado en la Constitución y en la ley de transparencia. No servía, señor ministro, que seguramente nos está viendo. No servía, señor ministro, que diga que la información era reservada o confidencial. Todo el ámbito legal permitía su tratamiento en la Asamblea Nacional. Sin embargo, usted, señor ministro, con usted, el gobierno nacional, nos negó la información a la Asamblea Nacional, violentando la Constitución y violentando la ley orgánica, la función legislativa. Durante la emergencia sanitaria, pudimos ver con gravedad cómo, a través de los testimonios que llegaron a la Asamblea Nacional, la ineptitud, la indolencia, la falta incluso de pudor, terminó afectando al Estado ecuatoriano. El día de hoy, estas intervenciones, creo que las de todos los legisladores, están dedicadas a todo el personal de salud, pero especialmente a aquellas personas que nos hacen falta. Seguramente, incluso aquellos que recibieron atención médica y que desgraciadamente fallecieron, podían haber evitado la muerte si hubiésemos tenido un Estado fortalecido, un sistema sanitario adecuado, donde la atención fuese oportuna, eficiente, eficaz y gratuita. Ahora, recién se ponen a regular los precios de las pruebas PCR. Pero incluso con esos precios, hay muchísimos ecuatorianos que no las pueden pagar. ¿Cuántas personas asintomáticas, desgraciadamente, contagiaron a aquellos que sí tuvieron síntomas perdidos? El día de hoy, compañeros asambleístas, el señor ministro Ceballos debe ser censurado y todos los aspectos encontrados alrededor de lo que hemos determinado en la Comisión de Fiscalización debe ir a la Fiscalía. El año pasado tuvimos más de 49 mil fallecidos. Este año, en lo que vamos, va la cifra por encima ya de eso. Por todos esos, por los que nos faltan, el señor Ceballos debe ser censurado. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, asambleísta. Nuevamente, le damos la palabra a la asambleísta Jimena Chantón. Gracias.